La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia determinó como improcedente una tutela contra el presidente Iván Duque por la presencia de militares de Estados Unidos en Colombia. La tutela afirmaba que Duque había vulnerado derechos como la paz y el debido proceso al permitir el tránsito y permanencia de esa unidad élite de Estados Unidos. El pasado mes de junio, presencia de tropas militares causaron revuelo en territorio colombiano. En su momento, el Gobierno Nacional dijo que la Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, conformada por 53 militares, eran unidades especializadas de los Estados Unidos que cumplían una función de entrenamiento y asistencia para fortalecer a las Fuerzas Armadas del país en su lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico y no se trataba de tránsito de tropas. Esta nueva sentencia de la Corte aparece como una segunda instancia luego de que el 2 de diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Cundinamarca la hubiera rechazado. La nueva denuncia pretendía que se ordenara el retiro inmediato de los militares del territorio colombiano. Uno de los argumentos en contra sustenta que, con la ayuda de los militares provenientes de Estados Unidos, se buscaba desestabilizar la relación de Colombia con Venezuela y atacar de manera directa al gobierno de Nicolás Maduro. Afirmaciones que, para la Corte, son carentes de toda prueba. Las hipótesis traídas en punto a supuestas y posibles maniobras bélicas en contra del hermano país de Venezuela, así como la eventual reincidencia del presidente de la República en la omisión que aquí le reprochó, son circunstancias que no pasan de ser meras afirmaciones carentes de toda prueba, e hipotéticas situaciones futuras. Al no cumplirse uno de los requisitos para la procedencia de la acción de tutela cuando de vulneración de derechos colectivos se trate, como lo es demostrar la afectación directa y real de un derecho fundamental, la acción de tutela ha debido denegarse e indicar a los actores que contaban con una vía judicial alterna para lograr la satisfacción de sus derechos, la acción popular. La Corte dejó claro que estos temas no son de su competencia, puesto que es al Senado al que le corresponde tramitar los permisos de tropas extranjeras en el territorio nacional, y si éste se encuentra en receso, el presidente es quien tiene toda la autonomía para permitirlo, existiendo un dictamen del Consejo de Estado frente a la decisión que se vaya a tomar. En la plenaria del Senado se realizaron cuatro sesiones sobre el tema entre el primero y el 10 de junio, por lo que esto demuestra que los accionantes pudieron ejercer sus derechos de control y no se justificaba una acción de tutela, dice el fallo.